Señores, bueno, la primera información, todos sabemos lo que pasó con la directora de, se me fue el nombre, la señora Iris Guava. Iris Guava mandó una nota de voz porque salieron unos documentos donde se... El huevo más grande. Sí, de la semana, del año. No, no, de dos años, vamos a poner ese huevo de dos años. Iris Guava mandó una nota de voz porque había salido unos documentos que se habían filtrado a través de los medios de comunicación, donde el plan social de la presidencia estaba solicitando el doble de lo que se solicitaba el año pasado para asistencia a las personas necesitadas. Atención, flaco, mire, yo no estoy leyendo notas, por favor, pues si acaso quieren ponerle de mano. No estoy leyendo notas, yo lo estoy haciendo improvisado, gracias. Para las personas necesitadas, atención aquí, necesitadas, entonces se solicitó una... Se solicitó el doble. ¿Pero qué pasa? Lo solicitaron para tiempo de campaña. En tiempo de campaña, ustedes saben que esas cosas de ayuda del plan social, ustedes saben que tienen un interés en específico. Y eso es lo que exponían, perdón, el señor Uchilora y la periodista, mi amiga y hermana, Altagracia Salazar. Hicieron esos comentarios a través de su programa, hicieron la denuncia, presentaron los documentos, pero les parece ser que en un grupo, ustedes saben que en los grupos de WhatsApp siempre hay un chivato. No crean en los grupos de WhatsApp, señores, si te voy a mandar una nota, trate de decirle... Se cuela todo. Trate de decirle el mejor escrito, porque si mandó la nota, esa nota de voz se recorre el país entero. Entonces, la señora Iris Guagua hizo unos comentarios. Tenemos el audio ahí, muchachos, ¿podemos poner el audio? Sí, vamos a escuchar lo que la señorita Iris Guagua mencionó. Guagua, 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 perdón. Lo importante no es que escriban aquí, lo importante es que escriban afuera, que chequen todas las redes, en todos los lados, chequen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Uchilora, Altagracia Salazar, a Orlando Jorge Mira, búsquenlo y caiganle encima, que ese es un estúpido, aprovechando un artículo que no es. Busquen esa gente, contaten esa gente en las redes, ustedes lo buscan y respóndanle. Y el tema es, ustedes pueden poner a la gente que diga, o sea, que los pobres se van a joder en las elecciones, porque hay elecciones ya, los pobres no pueden ir a pedir nada al plan social, esos temas sí. Y también resaltar que la oposición no les interesan los planes sociales. Entonces, miren lo que ella dice y es donde yo quiero enfatizar. Ayer criticamos a los fanáticos de Alessandra y hemos criticado a los fanáticos del lápiz, que son personas que agreden a los comentarios, a las personas que difieren de ellos. Ellos son uno de ellos, ellos son igualitos de ellos, peores. Porque ellos mandan a atacar a periodistas, oye, ¿cómo lo hacen? De manera cibernáutica. O sea, como dijo Altagracia Salazar, paleros cibernáuticas. O sea, paleros que trabajan para las redes sociales para atacar. Para que vayan a las redes sociales, a donde está Altagracia, a decirle de todo, de manera manipulada, para hacerle creer al público que es que no quieren ayudar a los pobres. Que no es que no quieren ayudar a los pobres. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Que usemos, que ella siendo la encargada, pidiéndole a sus propios empleados, porque supongo yo que el empleado no es de nosotros, que vayan y ataquen por eso. O sea, que usted, todo el que está diferente de usted, porque entiende que eso esté incorrecto. Entonces, yo no entiendo. En este país, como que todo pasa como nítido. Una nota de voz así se vea filtrado en Puerto Rico y la cosa hoy estuviera quemándose. No, tienen que que la cancelen a ella. No, y la van a cancelar. ¿Qué es lo que van a cancelar, Neto? Porque eso es parte de entre todo, entre ese llavaje. Por eso, por eso tienen. Aquí los candidatos tienen. En otro país la cancelan, ¿sí o no, Pimenté? Eh, óyeme. Los candidatos, los candidatos. No, porque ahí no se atreve a hablar. Los candidatos tienen que hacer propuestas. Y a través de la propuesta, si fulana va a hacer una propuesta, si yo hace su propuesta, usted lo apoya así yo por su propuesta. Si Miledia hace su propuesta, pues su propuesta. En Trinidad, el chino. En bases en eso. Pero no te justificando que se entreguen donaciones en tiempo de elecciones. Y no solo eso. Después que se da cuenta que le lo hizo mal, que ataquen a la persona, que lo critiquen. Entonces, es como dicen esto. En otro país, ella hubiera estado, hoy, cancelada. Hoy estuviera ella, no tuviera en el cargo. Hoy. Hace tiempo no tuviera en el cargo. Aquí le subo el suelo. En otro país, ella hubiera estado cancelada. No tuviera en el cargo. Pero, como sabemos que todos somos cómplices, la dejan ahí. No, no es mal. Ella dio unas declaraciones que no le cree nadie. Ah, no, que eso fue algo privado que ella lo mandó. Ah, sí, algo privado. Como que tú no entiendes que hay gente del mismo partido tuyo que te quieren joder. Que te van a buscar la forma de joderte. Cancelada en otro país. En Haití la habían cancelado. Pero que es, yo creo que la nota de ella, si se parece un poquito a lo que pasó en Puerto Rico. Porque fue así de un chat, fue de un chat, de un chat de Telegram, de Telegram. Entonces, ahí quitaba un gobernador. Entonces, una persona como esta señora, haciendo ese tipo de comentarios. Dario, ella es la encargada del plan social de la presidencia. Ah... ¿Me entiendes? Bueno. Es una estrategia que están usando ahora ellos. Oye, como que ellos hacen lo que les toca al pueblo, o lo que les toca dar a los pobres, como ellos dicen. Y cójanlo. Nadie está diciendo que no. Nadie está diciendo que lo cojan. Lo están usando para la política. Ah... Y cójanlo. Cójalo. Cójalo. Analice al candidato. No lo haga porque les regaló o no. Hágalo porque usted entienda que se tenga propuesta. Sea quien sea, no importa. Si es de gobierno, si no es de gobierno, no importa. Analice al candidato. Pero miren, eso yo creo que el presidente de... Yo sé que él no va a hacer nada, pero debió, al menos por un ejemplo, decirle, miren, señores. Nosotros estamos comprometidos con los candidatos de nosotros. No necesitan que escándalos así pasen. ¡Pah! Y la cancelan. Eso hubiera hecho. Yo creo que Danilo se hubiera consagrado con la gloria si hace ese acto.